El régimen cubano se burló de los Estados Unidos por dar asilo y aceptar a cubanos que luego retornan a la isla según las declaraciones de altos funcionarios de la dictadura cubana. Al mismo tiempo, como ya es usual, el régimen cubano culpó, escuchen bien, el régimen cubano culpó a los Estados Unidos de la inmigración ilegal de cubanos. Ahora resulta que si los cubanos salen ilegalmente de la isla, que si los cubanos escapan de la isla, que si los cubanos hacen travesías de meses, si los cubanos venden todo, si los cubanos arriesgan sus vidas, es por culpa de los Estados Unidos. Vamos a escuchar estas declaraciones que ofreció a la mesa redonda. De hecho, dedicaron un tema a la mesa redonda Ernesto Soberón, que es el director de asuntos consulares y cubanos residentes en el exterior, quien dijo que la política migratoria de Estados Unidos ha sido un instrumento de hostilidad contra Cuba. Vamos a hablar de este tema para ver quién ha utilizado precisamente la inmigración, para politizar la inmigración y quién la ha utilizado contra su pueblo. Pero escuchemos lo que dijo Soberón. Sin lugar a duda que el principal responsable de los flujos de viajeros irregulares cubanos hacia Estados Unidos es el propio gobierno de ese país con la aplicación de esta política migratoria que hemos descrito. Ahí lo escucharon. Es culpa de los Estados Unidos que los cubanos emigren. Es culpa del país que recepciona a los cubanos, que es el país a donde quiere venir todo el mundo. Que la gente escape de Cuba, porque del paraíso nadie se quiere escapar. Cuba está tan bien. Cuba es tan delicioso país para vivir. Que si la gente escapa es porque Estados Unidos faltó poco, aunque luego lo van a escuchar, como incluso pueden decir que hay un negocio detrás de esto. Pareciera que Estados Unidos quiere llenarse de cubanos y quiere aceptar a los cubanos. Pareciera que Estados Unidos le abre la puerta a los cubanos y se la cierra a los ciudadanos de otros países. Y ustedes vieron cómo acusa a los Estados Unidos de politizar el tema de la inmigración. Y yo voy con este tema. ¿Quién es el que impide al médico que escapó de una misión que explota a los servicios profesionales de los doctores, médicos, enfermeras, profesionales? ¿Quién es el que impide que el médico, al deportista, al periodista, a los que se oponen al régimen puedan entrar a Cuba? ¿Y quién es el que impide que los opositores, por ejemplo, puedan salir de Cuba? ¿Quién politiza ese tema? ¿Quién es el que otorga un sí o un no a qué cubano entra o a qué cubano sale de la isla? Yo creo que antes de acusar a los Estados Unidos de politizar el tema migratorio, hay que tener buena memoria y recordar que el régimen cubano impedía que los cubanos fueran. El régimen cubano llamaba gusano, llamaba terrorista, llamaba que era parte de la mafia de Miami al cubano que escapaba. Hay que recordar que quien movilizó las turbas para lanzarle huevos y para decirle mercenarios a los que se iban de Cuba era el régimen de La Habana. Pero no menciona las causas por las cuales escapa el cubano. Vamos a escuchar a Soberón en el momento en el que habla que el cubano, que sale ilegalmente del paraíso comunista, lo hace bajo la impresión, la percepción de que va a permanecer aquí en los Estados Unidos. Una percepción que ha sido creada precisamente por el régimen cuando ha mentido que todo el que llega tiene derecho a la ley de ajuste cubano. Pero además obvia las leyes de los Estados Unidos. No hay una percepción de que van a permanecer en Estados Unidos. Usted tiene el derecho a solicitar su miedo creíble, su vacilo, porque esto es un país de leyes. Pero no hay tal percepción y menos la campaña mediática que asegura que hay detrás de eso para que los cubanos escapen de la isla. O sea, los cubanos son baja a un nivel tan, tan limitado al cubano que le dice que el cubano sale porque hay esa percepción. El cubano es tonto. El cubano se deja llevar por los cantos de sirena. El cubano se deja llevar por lo que dicen las campañas, porque en Cuba no pasa nada. Y el cubano que escapa es porque se lleva por las campañas mediáticas. Han creado la percepción en el potencial migratorio cubano de que si usted arriba a los Estados Unidos, cualquiera sea la vía que utilice para llegar a este país, usted tiene derecho a permanecer en este país. Y por tanto, eso condiciona el actuar de nuestros nacionales. Así mismo, todos estos flujos, los regulares y los irregulares, vienen acompañados de campañas mediáticas dirigidas a establecer una matriz de opinión de que los ciudadanos cubanos huyen de la dictadura, huyen de la represión, huyen de la violación de los derechos humanos y otra serie de pretextos que estos medios se inventan. O sea, el cubano sale, en primer lugar, el cubano sale porque es culpa de los Estados Unidos. En segundo lugar, el cubano escapa y arriesga su vida porque sale bajo la percepción de que va a ser admitido en el territorio de los Estados Unidos. Cuando todos sabemos y lo hemos dicho que no es así. Esa es la mentalidad que ellos le quieren vender al cubano. Pero miren el momento en el cual se burla de Estados Unidos que da asilo o protección a cubanos que luego vuelven a la isla. Y esto me sirve para que ustedes vean como si hoy no existe pies secos, pies mojados, si hoy no hay política pies secos, pies mojados. Es porque el régimen cubano utilizó a esos cubanos que volvían a ver a sus familias para decir tú le diste un asilo, tú le diste un parol, tú le diste una protección y estos miles de cubanos están volviendo al país que dice que escaparon. Y cuando se sentó en la mesa de negociación con el entonces presidente Barack Obama, por eso se eliminó pies secos, pies mojados. Pero escuchen cómo se burla, cómo se burla de Estados Unidos que da asilo y al mismo tiempo cómo literalmente le está aplaudiendo la cara. Se está burlando de los cubanos que han obtenido un asilo, una protección aquí y luego vuelven a la isla. Escuchen bien. Y entonces resulta ser que un fenómeno internacional como el de la migración para Cuba no se aplica porque, como señala el profesor Alboley en su conferencia, los ciudadanos cubanos no migran. Todos los ciudadanos cubanos son o refugiados o asilados. Y por tanto, lo cual resulta altamente curioso porque las estadísticas demuestran, está documentado, de que a partir de la actualización de la política migratoria que se llevó a cabo en Cuba en el 2013, anualmente crecieron, hasta que llegó la pandemia y lo distorsionó todo, anualmente crecieron las cifras de los cubanos viajando en un sentido u otro, hacia el extranjero o desde el exterior hacia Cuba. En particular, los viajes de los cubanos desde y hacia Estados Unidos. Y por tanto, seríamos el único país donde los perseguidos, los maltratados, los que huyen de una represión, viajan de manera libre al país donde supuestamente los persiguen, los maltratan y los reprimen. Lo escucharon, ¿verdad? Escucharon la burla. Burla que fue seguida, además, por este coronel que estaba en esta mesa redonda, quien aseguró que el miedo creíble es una manipulación. O sea, la ley de los Estados Unidos, una ley que además es un miedo creíble, que además aplica para cualquier persona que llegue de manera ilegal a los Estados Unidos y argumenta que tiene miedo a ser perseguido. Él asegura que es una manipulación. Hasta que comenzó a manipularse nuevamente el tema. Uno de los aspectos de esa manipulación fue que entrando por la frontera sur de Estados Unidos, a un cubano que había salido legalmente de Cuba, sin ningún problema, que después regresa sin ningún problema, se aceptaba bajo el criterio de que tenía miedo creíble de volver a nuestro pueblo. Y hay una manipulación y un gran negocio alrededor de todo eso. Y esto da rabia, porque además, estas declaraciones indicarían que habría un negocio, que a las autoridades norteamericanas les interesa tener cubanos. Yo me pregunto, ¿por qué no vienen los franceses argumentando el miedo creíble? ¿Por qué no vienen los daneses? ¿Por qué no vienen los ingleses? ¿Por qué son cubanos? ¿Por qué son mexicanos? ¿Por qué son hondureños, salvadoreños? ¿Y por qué entre todos los países el cubano recibe ese beneficio de aprobarle el miedo creíble? Es una ley para todos. ¿Por qué los cubanos se benefician? Ustedes saben por qué el cubano se beneficia. Y el miedo creíble resulta ser creíble. Porque en Cuba hay una dictadura. Ustedes saben por qué el cubano tiene ese beneficio. No es porque la ley de Estados Unidos proteja al cubano. Existe, sí, la ley de ajuste cubano, que es un privilegio tener. Pero es la consecuencia de vivir bajo una dictadura durante más de 60 años. Nunca ninguno de estos dos altos funcionarios mencionan las causas por las cuales emigra el cubano. Que es en primer lugar la dictadura. Que es la dura situación económica. Que es la crisis que está viviendo el cubano. Crisis que está viviendo el cubano producto de la dictadura. Crisis que está viviendo el cubano que ha emigrado y ha tenido migraciones históricas, no porque las aliente Estados Unidos, sino por la dura situación que hay en Cuba producto de una dictadura que primero no quería relaciones con la emigración. Después cuando la necesitó dijo voy a tener relaciones con este tipo de emigrados. Primero no aceptaban los dólares. Después lo despenalizaron. O hay que tener o no hay memoria o no hay registro o no ha sufrido suficiente el pueblo cubano por culpa de estos dictadores. Y aquí está. La gráfica que ellos ponen para corroborar los datos. Y dicen que desde el 2013 aumento de entrada de cubanos residentes en el exterior. Ingresaron al país 749 mil cubanos residentes en el exterior en 3.4 millones de ocasiones. Cuando usted divide ese 3.4 millones de ocasiones entre 749 mil, usted se da cuenta que como promedio esos cubanos viajaron 4.5 veces a la isla en un periodo de 8 años. Y también tiene que ver porque el régimen flexibilizó la entrada de los residentes en el exterior. Pero vamos a esta otra gráfica que es interesante. Incrementos en las salidas del país por asuntos particulares. Viajaron al exterior 1.2 millones de cubanos 1.2 millones de cubanos que realizaron 5.5 millones de viajes. O sea, cuando usted divide 5.5 millones de viajes entre esa cantidad, usted se da cuenta que muchos de esos cubanos pues repitieron sus viajes. Eso da que la cifra de cubanos 4.58 realizó los viajes. Pero ustedes saben que dice este coronel que la gran mayoría de los cubanos salieron del país. A ver, si en Cuba viven 11 millones de cubanos y viajaron 1.2, eso es el 10%. Eso no es mayoría. Pero además, si usted saca que viajaron 1.2 millones y se realizaron 5.5 millones de viajes, usted se da cuenta que los que están viajando son los mismos que tienen la autorización y que pueden hacerlo. No es la gran mayoría. Porque si hubiera un número más alto de cubanos viajando, usted diría, hay 4 millones de cubanos que salieron e hicieron 5 millones de viajes. Usted dice, bueno, repitió alguno que otro. Pero ahí está la estadística que siguen viajando los mismos. Y no es por culpa de los Estados Unidos. Es por culpa de la dictadura cubana. Yo quiero leer sus opiniones. Yo quiero leer sus comentarios. Quiero leer qué creen de esta situación. Y por supuesto, quiero que me digan, ¿por qué usted cree que el cubano es migrante?